Lo que cambia en el vencimiento es la Reserva Universitaria. Vamos a explicar gráficamente eso. Solamente para que vean ustedes cómo está creciendo la expectativa de vida en el Perú. Al año 2000 más o menos será de 69 años y al año 2045 está esperado que nuestra expectativa de vida sea de 76 años. ¿Ven ustedes acá también cómo la gráfica nos está mostrando que la población se está tornando más joven y que finalmente después se va a volver más vieja? Y eso no solamente está ocurriendo en nuestros medios sino en el mundo. Por eso es que tenemos que saber cómo es la zona de los cargos fisiológicos del envejecimiento. Acá está representado la capacidad homeostática que yo les estaba diciendo. Por ejemplo, este es un joven y todo este espacio oscuro que ustedes están viendo alrededor del joven, esa sería su capacidad homeostática. Es decir, si este joven, por ejemplo, tiene un traumatismo, un accidente, un estrés, una quemadura, qué sé yo, tiene su capacidad como para poder soportar eso. Mientras avanzan los años de la vida, esa capacidad homeostática, esa capacidad de enfrentar el estrés de la vida va disminuyendo y entonces disminuye esa capacidad homeostática por acá, por ejemplo. Y entonces acá está representada una persona ya envejecida. Como es tan poca esa capacidad homeostática, si esta persona de tercer edad o anciana tiene un estrés, una operación, una enfermedad, algo grave, como su capacidad homeostática es tan pequeña, entonces tiene más riesgo de morir. ¿Por qué está alterada esta capacidad homeostática? Porque se alteran enzimas, se altera la producción de hormonas, se altera el ciclo circadiano, se altera también la justificación celular. Entonces, ¿qué cosa es lo que hemos visto en la literatura que es las razones principales de esta alteración de la capacidad homeostática? Es el patrón circadiano, especialmente la temperatura. Entonces, el paciente de edad avanzada ya no va a poder tratar de compensar su temperatura, ¿no? Como ocurre en una persona joven. Si necesita, por ejemplo, vasodilatar para producir una pérdida de calor, ya no lo va a poder hacer el anciano. También se pierde ese control a través de la secreción del cortisol. Si yo tengo un estrés, una persona joven tiene un estrés, el cortisol lo que va a hacer es tratar de producir una vasoconstricción para manejar ese estrés. Y también la alteración del sueño. Entonces, el paciente geronte no va a poder controlar su temperatura, no va a poder controlar la secreción del cortisol y también se va a alterar el sueño. Esto que va a generar que sus funciones vitales también cambien y no se adecuen a un estrés. Entonces, ¿qué voy a entender? Por ejemplo, voy a encontrar que un paciente tiene su frecuencia respiratoria, o no, su frecuencia cárdeca baja, por ejemplo. Y si se levanta bruscamente este paciente, no va a tener una respuesta fisiológica de taquicardia, de vasoconstricción, no va a tener, ¿no? Entonces, tiende a variarse y a tener hipotensión cortoestática. Y va a tener también vulnerabilidad para las infecciones. Entonces, esto, todo esto representa su capacidad osteostática, su capacidad de responder a noces bastante inminuidas. Tanto así que en los trabajos de investigación, por ejemplo, al determinar esta puntuación que se llama puntuación de apache, que es para ver qué tan grave está un paciente, han comparado las edades de los pacientes y cuanto más edad tiene un paciente, su apache, o sea, su calificación de gravedad es peor. El envejecimiento realmente es algo fisiológico, es algo que de todas maneras tiene que pasar, es universal a todo el mundo, es irreversible, no hemos visto nosotros a nadie que sobreviva para siempre. Es heterogéneo porque hay algunas personas que van a envejecer de un modo más satisfactorio que en otras, pero es deleterio porque significa que de todas maneras nuestras funciones van a ir disminuyendo poco a poco. La variación, o sea, cómo voy a envejecer con éxito o sin éxito, tiene dos causas. Una causa que puede ser genética, es decir, si yo tengo a mi abuelito que vive en 115 años, es muy probable que yo también pueda vivir en 115 años. Pero lamentablemente los estudios han dicho que solamente el 25% de esa capacidad de llegar a muy anciano está dado por lo genético, más está el 50% por el ambiente. Entonces si una persona hace ejercicio, tiene una dieta sana, especialmente por ejemplo en los ratones se ha visto que si tiene una dieta libre de carbohidratos tiene mayor longevidad. Han tratado de probar si esta teoría también se puede superponer en el humano y han visto que no, en los ratones sí funciona. Pero de todas maneras una dieta rica de fibras es mucho mejor. Las comorbilidades, el sexo, el sexo femenino tiene más propensión a tener un envejecimiento más deleterio. Y las comorbilidades como la obesidad, la hipertensión, el tabaco, el alcoholismo, pueden hacer que este envejecimiento sea no tan licitoso. Entonces tenemos esta curva, esta curva que me dice, bueno el envejecimiento ocurre más o menos a partir de los 60 años, comienza a bajar nuestras funciones, nuestros órganos comienzan a depurar menos drogas por ejemplo, hay menos vitaminas, etcétera y comienza a disminuir la función. Pero si yo tengo una calidad de vida adecuada, bastante ejercicio, una dieta adecuada, entonces puede ser exitoso y puede disminuir esa capacidad deleteria que tiene en el envejecimiento. Pero si en el transcurso de esta declinación de la función tengo una enfermedad, una enfermedad grave por ejemplo, entonces el envejecimiento se va a ver más rápido. Hay varias teorías que explican el envejecimiento, hay una teoría que dice por ejemplo, la teoría del error catástrofe, donde dice bueno que la síntesis del ADN ya se multiplica de forma errónea, entonces cuando quiere reparar algún órgano ya no se puede reparar. Hay otra que es la teoría de la regulación genética, donde también tiene que ver con la reproducción de las células, porque ustedes saben que la única forma para mantenernos jóvenes, para que nuestros órganos sean jóvenes, es que se reparen cuando haya una noxa. Pueden haber modificaciones también de la expresión genética o inestabilidad de genoma. Entonces acá representativamente estamos viendo una célula normal, que está en un periodo joven, esta célula normal sufre alguna modificación, alguna noxa, pero se repara multiplicándose. Y en algún momento cuando ya está envejecida la paciente, esta reparación ya no es tan adecuada y por lo tanto ya no va a reparar el tejido, sino que va a haber una inestabilidad genómica y la reparación se va a compartir por ejemplo en un tumor, en la formación de tumores. Entonces vamos a ver algunas teorías del envejecimiento. Hay una teoría que se llama la teoría del envejecimiento programado, porque ustedes saben que hay una forma de muerte celular. Esa forma de muerte celular es la boptosis. Y ustedes saben que la boptosis es una muerte programada, ¿cierto? Que se supone que la célula sabe que hasta cierta edad se puede multiplicar fácilmente para reparar los tejidos y a cierta edad ya su reloj cronológico o reparador ya no va a funcionar y entonces se va a morir el tejido. Puede ser porque se amplifican los genes, porque mutan de repente los genes o porque hay una alteración del número de las divisiones de la mutación. Hay otra teoría, que es la teoría del daño, del error en la reparación. Entonces un órgano se daña, quiere repararse, pero esa reparación no es adecuada. ¿Por qué? Porque de repente hay una disminución de la capacidad reparativa del ADN, ya no funciona el ADN para multiplicarse. O porque hay una disminución de la mutilación del ADN, ustedes saben que el ADN tiene que mutilarse para poder reproducirse. O porque hay una alteración en la proliferación celular o una alteración en los mecanismos inmunes, ¿no? O sea, hay una autoinmunidad, una autodestrucción del tejido. Puede haber una alteración en la capacidad de síntesis de las proteínas, ustedes saben que el ADN principalmente es proteína. Y de la alteración de genomas. Otra teoría es la teoría de la isquemia. En la teoría de la isquemia se dice que cuando pasa el tiempo, hay engrosamiento de la pared de los bases. Si hay engrosamiento de la pared de los bases, hay isquemia, tejido, tejido sufre, hay una infuria y mueren, ¿cierto? Puede haber también esta disminución de las organelas, del citoplasma, la mitocondria, que son los que van a producir la multiplicación. Y este aumento de la apoptosis, por ejemplo, atrofia en celular. Entonces hay varias teorías que tratan de explicar cuál es el mecanismo para que se produzca la senesencia o el envejecimiento. Vamos a ver que hay algunos tejidos que tienen un tiempo de reparación muy diferente. Por ejemplo, la epidermis. Ustedes saben que si se hace una quemadura, un rasgo, o qué sé yo, rápidamente tiene la posibilidad de repararse la epidermis. Lo mismo ocurre con el aparato gastrointestinal, o con los rojos rojos, o con los blancos, ¿no? Que se multiplican rápidamente y uno puede sangrar, pero bueno, pues se va a recuperar porque se multiplican los productos. Hay otros donde se multiplica, se repara, pero solamente cuando hay una lesión, por ejemplo, como el hígado, ¿no? Tiene una enfermedad, se opera el hígado, se quita un lóbulo, pero va a funcionar porque se repara. Pero hay algunos órganos que no se multiplican para nada, ¿no? ¿Cierto? Como la neurona, por ejemplo, los miocinos del corazón, no se multiplican. Entonces, una vez que se pierde, por ejemplo, por drogas, alcohol, lo que sea, ya no se va a multiplicar la neurona, ni tampoco el miocito. Acá están algunos factores genéticos, como les dije, y factores ambientales son los responsables del envejecimiento. Dentro de los factores genéticos, lo que ya hemos dicho, defectos en la reparación del ADN, alteración de las mutaciones, otras alteraciones genéticas, y finalmente va a ocurrir el envejecimiento. Pero también los factores ambientales, las alteraciones ambientales, la acumulación de proteínas, de organelas que están dañadas, que van a funcionar como PAM, y estos PAM van a ser fagocitados por el goma profundo. Finalmente, ¿qué va a ocurrir? Que las células van a estar envejecidas, dañadas, mal reparadas, y se produce la cortosis. Entonces, ¿cuáles son los factores que van a determinar la muerte de esa célula, o la falta de reparación de la célula, y por lo tanto, la vida media de la célula? Uno de ellos es la apoptosis, o sea, la muerte programada de la célula. Otro es la reparación del ADN, la glicosilación de las proteínas, la longitud del hómero, la pérdida del ADN mitocondrial, y la regulación de la respuesta al estrés. Vamos a empezar con la apoptosis. En la apoptosis, entonces, primero hay una activación celular, a través de un receptor que es el CD95. Hay una segunda etapa, que es la recepción y traducción de señales, que altera la membrana celular. La tercera etapa es donde esta alteración de la membrana va a activar a unas sustancias que se llaman las sustancias tanfasas, que son las responsables de producir la apoptosis. Y finalmente, la etapa 4, donde se fragmenta el ADN a través de una enzima, que es la endonucleasa, dependiente de calcio. La apoptosis, entonces, puede ocurrir por tres vías. Hay una vía que es extrínseca, que necesita una membrana y un receptor de membrana. Este receptor de membrana que ven ustedes acá, es un receptor de membrana que se parece morfológicamente hablando al factor de necrosis tumoral. Esta vía, entonces, es la vía extrínseca de la apoptosis, que va a generar la activación de la caspasa, finalmente, y la destrucción y la muerte celular. Hay otra vía que es la vía intrínseca. En la vía intrínseca, lo que se va a producir es una activación, pero a nivel de la mitocondria, y también de la caspasa, y nuevamente en la muerte celular. Y hay otra vía, que es la alterna, que no está acá en el gráfico, donde está dependiente principalmente de la entrada de calcio a la célula. Entonces, la apoptosis es una de las muertes características de las células en el envejecimiento. En la reparación del ADN, habíamos mencionado que necesitábamos la metilación de una citocina a 5-metincitocina para que se produzca la reparación y la multiplicación del ADN. Cuando ocurre el envejecimiento, esta metilación no se va a producir, y por lo tanto, se va a disminuir la multiplicación celular, principalmente del ADN. Habíamos mencionado también la glicosilación de las proteínas. Acá nosotros tenemos una proteína, que es cualquier proteína, y tenemos una glucosa. Cuando se une la glucosa a la proteína, a eso se llama glicosilación de las proteínas. Y se forma un producto que se llama un producto de amador, ¿cierto? Que es la combinación de la proteína con la glucosa. Una vez que se han conjugado, se separan nuevamente. Se separa por un lado la glucosa y por otro lado la proteína. Pero lamentablemente, la proteína cuando ha sido ya glicosilada, ya no funciona adecuadamente para la reparación. Entonces, en un paciente que tiene envejecimiento, va a ocurrir con mayor frecuencia este tipo de glicosilación. ¿Qué hacen estos productos glicosilados? Se van a acumular especialmente las proteínas de la membrana basal y también las proteínas circulantes o estructurales del colágeno. Y van a producir la senesencia, es decir, el envejecimiento de los órganos. Hay una sustancia, una enzima que se llama jubiquitina. Esta sustancia, esta enzima, lo que hace es ubicar cuál es la célula que va a morir, ¿no? Entonces, también se ha visto que en los pacientes que son de edad avanzada, esta enzima se encuentra intermitada. Entonces, ¿qué cosa hace la glicosilación de las proteínas? Produce daño a nivel celular, a nivel vascular, retención de colesterol, principalmente el LDL, engrosamiento de las membranas basales, disminución de la elasticidad del vaso sanguíneo, y por lo tanto hay una disminución del flujo sanguíneo hacia el tejido, una isquemia del tejido, que era una de las teorías del envejecimiento. Y también el aumento de mediadores proinflamatorios. Otra causa del envejecimiento es la longitud del telómero. Acá vemos ustedes, ven el cromosoma, y al final del cromosoma van a ver ustedes esta especie de tapón, que es el telómero. Entonces, ¿qué cosa dice esta teoría? Dice que conforme se va multiplicando la célula, este telómero va disminuyendo de longitud, hasta que se multiplica tantas veces que al final desaparece el telómero, entonces esta célula ya no se va a multiplicar y va a producirse la apoptosis. También hay una causa que es la oxidación. Nosotros tenemos un sistema oxidativo y también tenemos un sistema antioxidante. Cuando predomina el sistema oxidativo, que es el 3 oxidativo, se va a producir un daño a nivel de la mitocondria. Entonces esto va a alterar todos los sistemas, el biocondio, el endocrino, pero principalmente la inmunidad. Entonces la función de los linfocitos, de los fagocitos, va a disminuir aumentando los radicales libres de oxígeno y también todo lo que es las citoquinas pro-inflamatorias a través de la multiplicación del factor nuclear capoabeta. Si nosotros consumimos frutas, vegetales y todo eso que es sano, vamos a incrementar los antioxidantes. ¿Y qué van a hacer los antioxidantes? Van a transferir un electrón a los radicales libres para que no produzcan daño a nivel de la célula. ¿Qué dice entonces la teoría del estrés oxidativo? Dice que hay especies reactivas, o sea, superóxido de oxígeno, de hidrógeno, por ejemplo, que son productos intermedios de la fosforilación oxidativa y producen modificación en la proteína, en los lípidos y en los ácidos nucleicos y por lo tanto una alteración de la multiplicación del ADN. ¿Cómo sabemos que hay una oxidación? Porque hay una disminución del glutático, principalmente. También puede haber una oxidación, así como hay de proteínas que les he explicado, también puede haber una oxidación de los lípidos. Cuando hay una oxidación de los lípidos, ¿qué se va a producir? El enemas de la célula, aumento de la permeabilidad vascular, inflamación, quineotaxis y aumento de las fosforilvasas, ácido araquidónico y productos como la próstata de la lima. También dentro de los factores de la muerte de la célula está la senescencia. ¿Qué pasa? Se daña el ADN, se cortan los telómeros, o de repente hay un estrés oncogénico, cualquier factor que produzca que haya una alteración a nivel de la célula. Y lo que se va a producir es un proceso inflamatorio a través de la transcripción del factor nuclear capa beta. ¿Qué voy a originar? Factor de necrosis tumoral y hidroloquina 6, hidroloquina 1. ¿Qué van a hacer estas sustancias? Entonces, lo que va a hacer es producir la necrosis de la célula o senescencia. La otra forma de daño también de la célula es a través del gen P53, donde también se va a producir senescencia cuando activa a la célula que está dañada. La otra forma de producir senescencia es a través de la enzima tirosinquinasa. Ustedes saben que la tirosinquinasa, que es una enzima, necesita un receptor, que es el receptor de la tirosinquinasa. ¿Para qué sirve eso? Porque va a ser responsable de la transferencia de un grupo fosfato a la tirosina para que se multiplique la proteína y principalmente el ADN. Entonces, hay algunas sustancias, por ejemplo, esta sustancia que se llama emetor, que va a hacer que no se haga la fosforilación a través de la glucosa. Entonces, hay una teoría que dice que si, con la teoría que les dije, esa de los ratones, ¿no? Que si a los ratones le disminuían su dieta los carbohidratos, entonces tenía más sobrevida, ¿no? Esto trata de explicar más o menos esa teoría. Sin embargo, como les dije anteriormente también, en el ser humano ha tratado de verificarse si esta dieta también se puede cumplir, en el ser humano aumentando la longitud de vida, pero no se ha podido tomar. ¿No? Entonces, como les dije, el estrés, la alimentación, los rayos ultravioleta, el ejercicio físico, son factores ambientales, que ustedes saben que es el 50% que puede modificar el envejecimiento. Entonces, una vez ya sabiendo por qué pueden morir y envejecer y tener una disminución de la reparación celular, ¿qué pasa con otros órganos? En general, el paciente geronte va a tener más grasa, que la grasa se va a depositar a nivel del abdomen principalmente, y que esto va a generar un mayor riesgo, por ejemplo, de infarto de la reparación. También va a disminuir su talla porque se va a encorvar, va a disminuir de peso magro, ¿no? En la dermis, la dermis se va a hacer más delgada, va a ser más translúcida, tiene menos colágeno, tiene más predisposición para tener heridas y menos posibilidad para hacer una cicatrización de las heridas también. La melanina va a disminuir, ustedes han visto los pacientes gerontes generalmente, ¿no? Son, este, tienen la cabeza, este, cana, los cabellos cana, por vosotros. Y va a haber una disminución de las glándulas sudoríficas, ¿no? Entonces, uno va a tener la posibilidad de disminuir la temperatura cuando se lo necesite a través de la sudoración o de la vasodicatación. ¿Qué pasa en el osteomioarticular? Lo que va a pasar es de que, como ya les dije, hay disminución de la producción de, no de producción, del tamaño de los músculos, ¿no? Va a haber, este, una disminución y una disminución de la formación del hueso, pero también un aumento de la resolución del hueso. Entonces, va a disminuir la, va a haber mayor fragilidad del hueso, mayor posibilidad de fracturas. Y esto se agrava más en las mujeres durante el climaterio, porque algo tiene que ver con los estrógenos en la producción de la matriz ósea. En los ojos, va a haber una disminución de la acomodación, es decir, el paciente, ustedes cuando, por ejemplo, miran algo de lejos y se están acercándose rápidamente, ustedes pueden acomodar los ojos para que puedan mirar de lejos o de cerca. En cambio, creo que no. Mira de lejos y después ya no puede mirar de cerca, no puede leer su periódico. Tienen mayor susceptibilidad de esplandor. O sea, si salen a la calle y hay mucha iluminación, viene un carro con todos los faros encendidos, ¿no? Se van a cegar, no van a poder mirar. Tiene disminución de la sensibilidad del color, ¿no? Le van a decir, mira, eso rojo, va rojo, y está mirando por ahí y se encuentra rojo. Tiene más predisposición a la ceguera, a la catarata. Ustedes dirán, bueno, ya se volvió un ceguito, ¿qué vamos a hacer? Pero no, lamentablemente estas alteraciones que yo les estoy manifestando que tiene una persona de edad avanzada, finalmente lo que le causa es una depresión, ¿no? El no poder ver, el no poder escuchar, el no poder hacer cosas, el tener que depender de otras personas, les produce mucha depresión. En los oídos, como les estoy diciendo, hay disminución de las neuronas auditivas, degeneración del cuececillo, eso va a generar una disminución de la agudeza visual, ¿no? En el aparato respiratorio, el aparato respiratorio es muy importante para su funcionamiento, para que no tenga infecciones respiratorias y no sea una causa de muerte en los pacientes inciados. Entonces, ¿por qué va a ocurrir? Porque disminuye la elasticidad, el tórax se vuelve más rígido, hay una disminución también de la capacidad vital, ¿no? Hay disminución de la actividad del cilio, el cilio es el que se encarga de botar todas las sustancias que uno se está respirando normalmente, y la presión de oxígeno se vuelve menos para estos pacientes, ¿no? Igualmente, el reflejo de la tos disminuye, ¿no? Entonces, si un paciente, por ejemplo, se está aspirando con su comida, porque está no de comer rápido, supongamos, no tiene esa posibilidad de reflejo de tos para poder toser y botar lo que se está pasando en el apatóflexo respiratorio. En el aparato cardiovascular, va a haber una disminución de la elasticidad de las arterias, van a verse duras. Con lo tanto, puede aumentar la presión del tipo de diastórico. También va a haber un aumento de la respuesta a los beta-dodos bonitas, una menor automatización del nudo sino auricular, y por eso a veces algunos pacientes hacen bradicardia y necesitan un marcapaso, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué cosa va a hacer con todo esto? Que disminuye el gasto cardíaco, que disminuye la frecuencia cardíaca, que disminuye también la posibilidad de hacer una vasoconflexión cuando el paciente tiene una… se para rápidamente, ¿no? Y tiene hipotensión bortostática. En el genito urinario, definitivamente, en la mujer, por ejemplo, hay una atrofia de sus órganos genitales externos, hay una sequedad, la sequedad en las mujeres va a producir el cosor, crurito, a veces sangrado, heridas, secreciones. En el varón, a partir de los 40 años, aumenta su crecimiento de la próstata. No pueden orinar, se orinan los zapatos, ¿no? Y después cuando van a orinar, se demoran como media hora para que salga un chorrito chiquito. Esos son los signos de un aumento del volumen prostático, por ejemplo. ¿Qué va a generar en el hombre el aumento del crecimiento de la próstata? No solamente esa molestia que yo les estoy diciendo, sino que va a generar infecciones urinarias y finalmente puede producir insuficiencia renal. No creo que ocurra. En el aparato gastrointestinal, hay disminución de la función hepática, por eso tenemos que tener mucho cuidado de las drogas que se van a administrar los pacientes. Hay disminución de la acidez cajástrica, hay gastritis, y entonces el paciente geronte va a tener menos células parietales, y al tener menos células parietales, va a tener menos posibilidad de absorber la vitamina B12. Entonces tiende a tener anemia megaloplástica. Hay disminución de las papilas mutativas, y eso hace, junto con la disminución de la dentadura, hace que el geronte tenga menos una alimentación balanceada. Hay disminución de la motilidad colónica, muchos pacientes tienen una emergencia, por ejemplo, por una impactación fecal, porque sus heces se han quedado duras ahí en el recto. Hay falla en el hepatocito también, por disminución del flujo sanguíneo, por disminución del número de los hepatocitos. A nivel del riñón, hay disminución de la corteza, porque esta corteza del riñón se va a reemplazar con un tejido fibroso, por lo tanto hay disminución de la concentración de la orina. Como hay este tejido más fibroso, ustedes saben que el riñón tiene la capacidad de producir algunas hormonas. Entonces, estas hormonas van a estar disminuidas, como la eritropoyetina, por ejemplo, como la renina, ¿no? Entonces, si está disminuida la eritropoyetina, ¿qué más va a tener el paciente? Va a tener anemia. Si está disminuida la renina, ¿qué va a tener el paciente? Hipotensión, porque no se genera la retención de sal, ¿no? Entonces, el paciente generalmente va a tener hiponatremia, anemia, hipercalemia o acidosis metabólicas. En el sistema digestivo, tiene una disminución de la capacidad de regular su glucosa, puede tener hiperglicemia o a veces hipoglicemia. Tiene una disminución del aclaramiento de la hormona de la tirocina y, por lo tanto, puede tener hipotiroidismo. Va a tener, como ya les dije anteriormente, disminución de la renina, aldosterona, etc. Entonces, tiene predisposición a tener diabetes, a tener una enfermedad de tiroides, a tener alteraciones del sodio, del potasio. Y en el sistema nervioso, va a disminuir las células, el peso del cerebro. Va a tener menos posibilidad de tener actividades cognitivas. Va a haber disminución de la síntesis de dopamina y la disminución de la síntesis de dopamina puede generar esa depresión que yo les estoy manifestando. Alteración de la fase 3 o 4 de red del sueño. Entonces, ¿qué cosa es lo que tiene predisposición? A tener demencia, a tener depresión, a tener delirio. Han visto ustedes que algunos gerentes que no tienen una buena senesencia, o envejecimiento, terminan con ideas delusivas, ¿no es cierto? Creen que los van a matar, creen que los van a envenenar, o de repente les tiran de comer y tienen más comida porque no les han dado de comer, o de repente se desvisten. Entonces, todas estas manifestaciones clínicas son de las alteraciones hormonales, endocrinas que tienen los pacientes. A nivel del sistema hematopoyético, se dice que no hay variación en la cantidad, pero sí en la calidad del glóbulo rojo. Va a disminuir su vida media del glóbulo rojo, también los mecanismos de compensación de la hipoxemia, de entregar el oxígeno con la hemoglobina, va a haber disminución de eso. Y también disminución de algunas hormonas que van a estimular el crecimiento del glóbulo rojo. En relación al glóbulo blanco, puede ser que aumente la cantidad de glóbulo blanco, pero con propensión a tener cáncer hematopoyético. Y en relación a las plaquetas, hay una tendencia a la trombocitosis, ¿no? Y puede ser que haya estos coágulos.